Tienen mala reputación Parece que tiene mala reputación Pero no necesita la invitación En el barrio malan hablando Todos dicen que te han visto Como un perro callejero Se cayó solo vagando Vagabundo como un vagabundo Todas las noches decrescendo Je derive sur el rato del canivo Y me muendo en las copas de Tito Parece que tiene mala reputación Pero no necesita la invitación Parece que tiene mala reputación Pero no necesita la invitación Yo, 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 yo Je toque le rythme sur les portes Et je colporte mon corps à corps J'ai la guitare qui me décore Et le doigt nez qui me dévore Escapan los dedos sobre las cuerdas Todos quieren cortar mi mano Y voy a migrar en otro camino Con vida, guitarra y amigos Parece que tiene mala reputación Pero no necesita la invitación Parece que tiene mala reputación Pero no necesita la invitación Ay, 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 ay Ay, de Paruma Gitana, valla, amable, salvaje A veces morena o blanca Nunca te queda bien Nunca te queda bien Para ti No soy bastante gitana No entro en la ley Mi amigo Porque tengo la mía Y eso es como mala reputación Parece que tiene mala reputación Pero no necesita la invitación Parece que tiene mala reputación Pero no necesita la invitación Pero no necesita la invitación Parece que tiene mala reputación Pero no necesita la invitación Parece que tiene mala reputación Pero no necesita la invitación Todos tienen mala reputación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video